El momento ha llegado. Este es el año de La Liga, un formato que va a cambiar la manera en que se juega CSGO profesional en la región. Ocho equipos buscarán la gloria. Ocho grupos de jugadores intentarán cumplir su sueño y ser los mejores en una competencia que quedará para la historia. Temporada de juegos te da la bienvenida a La Liga. 2017 fue un gran año para temporada de juegos. Todas nuestras competencias fueron armando el camino para que en 2018 La Liga sea una realidad. De los ocho equipos que competirán este año, seis quedaron designados con lo que fue el Major de temporada de juegos en 2017, un torneo presencial que repartió 3000 dólares en premios. ¿Cómo se llegaron a definir estos seis equipos? Los cuatro semifinalistas más los dos mejores posicionados de la primera fase. El séptimo lugar para competir en La Liga quedó en manos del equipo ganador de la Copa GX Gaming, jugada en diciembre de 2017. La octava y última plaza fue a parar al ganador de la Copa CSGO, torneo que reunió a 65 equipos y que se definió en enero de este año. La Liga será la competencia que alberga los equipos más relevantes de esta región. Será la primera división. Tendrá lugar a lo largo de siete fechas a través de abril y julio de este año. Se jugarán dos partidos los días viernes y dos partidos los días sábado, con transmisión exclusiva en nuestros canales de Twitch. El calendario completo se anunciará pronto. El formato de la competencia será BO2, es decir Best of Two o Al Mejor de Dos, en donde ganar dos mapas significará tres puntos para el ganador, empatar un punto para cada uno y perder los dos mapas representará cero puntos. En caso de empate se tomará en cuenta la diferencia de rondas y las rondas a favor. Como último recurso se medirán los enfrentamientos con su rival empatado. En caso de igualdad se pasará un partido desempate. Los primeros cuatro equipos quedarán clasificados a la final presencial, que se realizará a finales de julio. El sistema en la fase final será el siguiente. Quien termine primero estará clasificado a la final. Quien quede en la segunda posición jugará la semifinal y quienes estén en la tercera y cuarta posición deberán jugar en la apertura de ese gran evento presencial. Por lo tanto un buen desempeño puede asegurarles una mejor posición final. La liga repartirá 8 mil dólares en premios. Sí, escucharon bien. Incluso será todo lo posible para que el prize pool sea aún mayor, porque un evento de esta magnitud necesita un premio a la altura y unos equipos dispuestos a dejarlo todo. Pero los planes de la liga no quedan acá. Temporada de Juego se está trabajando arduamente para formar un sistema con tres divisiones que brindarán una competencia única para el CSGO de la región. Tendremos la Liga Pro, nuestra primera división, la más prestigiosa y donde todos quieren estar. El último y anteúltimo puesto tendrán que descender a la Liga Main. Esta segunda división se conformará de manera invitacional con otros 8 equipos que la organización confirmará pronto. La competencia se jugará entre mayo y agosto de este mismo año y tendrá el mismo formato que la división superior. Solamente que los días de juego cambiarán y el premio mayor será lograr el ascenso. La Liga Open es la tercera división y tendrá lugar entre septiembre y diciembre de 2018. En este período se va a jugar una serie de torneos de fin de semana con el fin de dar la posibilidad a los equipos amateur a formarse y escalar hasta lo más alto. La Liga Open comenzará en los próximos meses y brindará competencias a lo largo de todo el año con torneos casuales de fin de semana. Esta división brindará puntos en cada competencia. Al cierre de cada temporada se evaluarán esos puntos para dar el ascenso a la división Main. Ya está todo listo para que empieces a disfrutar de la Liga. El CSGO Latinoamericano está cada vez más alto y en temporada de juegos le vamos a dar el formato, la competencia y los equipos que se merece. ¿Vos estás preparado?